hola mis amigos bienvenidos una vez más a este canal del papito albi como pueden apreciar en esta ocasión lo que vamos a hacer es una antena súper fácil una antena casera el cual el material principal que vamos a utilizar como pueden apreciar es un splitter el día de hoy este splitter lo vamos a convertir en una antena una poderosa antena para el cual vamos a necesitar los siguientes materiales el primer material que vamos a necesitar para elaborar esta antena como pueden apreciar acá tenemos cable coaxial obviamente pelado su medida es de 37 centímetros para que del cual nosotros vamos a hacer como pueden apreciar acá tenemos dos piezas el cual va a formar parte de nuestros reflector que más adelante les voy a mostrar de qué forma se hace acá como pueden apreciar tenemos mirar una bobina el cual nosotros también le hemos hecho de este mismo cable coaxial su medida en su totalidad este cable es de 40 centímetros el cual contando de aquí para aquí 8 centímetros lo hemos pelado y hemos hecho como pueden apreciar una bobina exactamente de 9 espiras ya muchos de ustedes vieron de qué forma lo hacemos esta bobina ven como pueden apreciar este va a ser el dipolo principal sino que para no alargar el vídeo les estoy mostrando brevemente ahora van a necesitar acá de acá tenemos una platina en fórmase como pueden apreciar lo el cual lo tienen que taladrar aquí al centro para que pase el splitter de esta forma ahora tenemos acá un disco de aluminio como pueden apreciar si ustedes no encuentran este disco lo pueden reemplazar mira acá tenemos una lata de aluminio esta es la base no de una lata y lo pueden reemplazar pero como nosotros tenemos esto lo dejamos a otro lado acá tenemos pernos y tuercas dicho todo eso a continuación lo que vamos a hacer es convertir este splitter en una poderosa antena primeramente lo que tenemos que hacer son estas piezas de cómo pueden apreciarlo y de qué forma entonces lo que tienen que hacer agarrar este pedazo de cable coaxial que mide exactamente 34 centímetros entonces lo dividen al centro que obviamente quedan 17 centímetros y luego miden 2 centímetros como pueden apreciar ahí y lo primero que tienen que hacer es pelar las puntas ahí nos guiamos con la muestra pero es de 2 centímetros ahí pueden apreciarlo y luego sacamos acá la punta para qué le sacamos esta parte es para que recibe la señal como esto ya está desprotegido de aquí no de la envoltura entonces la señal entra por acá porque si estuviera tapado entonces prácticamente la señal sería baja entonces seguimos midiendo entonces de aquí para aquí medimos exactamente ahora sí lo que vamos a hacer es pelar lentamente esta parte del centro ahí todo con calma todo con paciencia exactamente ahí está sacamos ya como pueden apreciar de esta forma les tiene que quedar esta pieza de cable coaxial ahora y una vez que ya está pelado de aquí para aquí miden dos centímetros y medio más o menos ahí entonces gíramme con el alicate hace la orejita exactamente ahí exactamente como pueden apreciar nosotros ya le hicimos la orejita ahí pueden ver pueden apreciarlo y luego esto lo doblamos ahí y esto ahí ya como pueden apreciar de esta forma se hace esta pieza que formaría ser parte de los dipolos y como nosotros ya lo tenemos dos elaborados entonces esto lo dejamos a un lado ahora lo que vamos a hacer a continuación agarran esta pieza que es en forma c también lo tienen que taladrar acá los costados ahí 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 para que pasan los pernos entonces aseguramos lo agarramos acá nuestro estombole lo hacemos pasar por ahí y esto aquí agarramos su tuerca agarramos el dado y lo ajustamos un poco más ahí pueden ver de qué forma nosotros estamos conectando entonces repitamos el mismo proceso del otro lado ahora sí como pueden apreciar nosotros acabamos de elaborar parte lo que sería el reflector entonces esto lo dejamos momentáneamente ahí sacamos este pedazo ahora lo que tenemos que hacer es agarrar el splitter y agarramos el disco que es de aluminio lo hacemos pasar por ahí quiero que observen todo con calma todo con paciencia exactamente ahí ese es el tope entonces de esta forma también hacemos pasar aquí la otra pieza y agarramos su tuerca y lo aseguramos ahí está como pueden apreciar de esta forma nos está quedando nuestra poderosa antena hecho aquí de un splitter como pueden apreciar acá tenemos el disco acá las dos piezas que formarían ser parte del reflector pueden apreciarlo y por último agarramos aquí esta pieza este es el dipolo principal entonces conectémoslo como pudieron apreciar acabamos de elaborar una poderosa antena ahí pueden verlo tan solo con cable coaxial un splitter y si no tuvieran este disco lo reemplazan por una base de lata de aluminio ahí pueden apreciarlo nuestra poderosa antena hecho de un splitter entonces por último lo único que tienen que hacer es lo siguiente lo único que tienen que hacer es agarrar el cable coaxial y pueden conectarle a cualquiera de las salidas ya sea aquí o ya sea allá y este extremo a su televisor entonces como pudieron apreciar de esta forma tan sencilla nosotros acabamos de convertir este splitter en una antena ahí pueden verlo una vez más sé que es muy fácil entonces esto sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado este proyecto y si es así no olviden regalarme un pulgar arriba y obviamente suscribirse a este canal del papito alguien entonces conmigo será hasta la próxima chao un saludo chau chau Gracias por ver el video.